¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la compañía encargada de los derechos de la máxima categoría Liberty Media porque el interés de los patrocinadores por la Fórmula 1 está aumentando y bueno, como sabemos en la compañía administradora Liberty Media como acabo de mencionar, están bastante contentos con los nuevos acuerdos y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, desde que este consorcio norteamericano se hizo propietario de la Fórmula 1 a principios del año 1017 la Fórmula 1 ha experimentado muchos cambios importantes en distintos aspectos bueno, en un camino que busca hacer que esté de este deporte un espectáculo más atractivo y visible los patrocinadores son un factor a tener en cuenta bueno, como sabemos el CEO de la Fórmula 1 Chase Carey afirmó que en el enfoque hacia los sponsors estaba mal antes de que ellos llegaran a la categoría bueno, este es el dicho de Chase Carey que dice así los patrocinadores quieren asociaciones que estén más adaptadas exclusivamente para ellos en el pasado las señales en una pared funcionaron bien pero eso no funciona bueno, van avanzando los tiempos y hace falta nuevas ideas y también atraer a los nuevos patrocinadores que buscan oportunidades únicas y diferentes y este es otro dicho por parte de Liberty Media tuvimos que desarrollar una variedad de iniciativas ya sean iniciativas digitales, feeds regionales, anuncios virtuales, festivales de admiradores todos esos tipos de oportunidades para crear oportunidades personalizadas y específicas bueno, esos son los únicos dichos que voy a revisar de esta noticia y espero que la Fórmula 1 tenga muchos más patrocinadores gracias a Liberty Media y con esto me despido, adiós, camifuera, chao